Bueno, mi nombre es Daniela Viedo, tengo 17 años y estoy acá en el Hogar Jesús Niño hace dos años y medio. Bueno, fuiste una de las señoritas que participó de la elección de reina anoche de Miss Puerto Rico. Bueno, fuiste elegida como Miss Simpatía, ¿no? Sí, así es. Estuve dentro de las 13 candidatas. Fui la candidata número 10 con 17 años. La menor tuvo 16. La verdad que una experiencia muy linda el aprendizaje que nos llevamos. Y bueno, un honor salir mi simpatía, ya que la sonrisa es sobre todo en todo momento, ya sea en la pasarela o detrás del escenario, así que bueno, contenta por eso. Bueno, pudiste compartir, supongo, con las otras chicas, conocerse un poco más, intercambiar por ahí, digamos, algún momento que viene bien, está bueno poder socializar, ¿no? Sí, la verdad que sí. El compartimiento que tuvimos en los ratos antes del test cultural, sobre todo la información, lo que es historia de Puerto Rico en sí. Sí, pero nos sirvió mucho la experiencia y la verdad que se armó un lindo grupo y espero que siga así y nos sigamos juntando entre todas. Bien. ¿Quién acompañó? ¿Quién te dijo, bueno, no sé, o te sugirió que te presentes como candidata? ¿Y quién te acompañó acá? ¿A todo el grupo? ¿La señora? ¿Los chicos? Me produjeron mis compañeros del colegio y bueno, vine y lo comuniqué a Liliana Barrios, que es la coordinadora, luego se lo comunicó al director del hogar y sobre todo ellos dos y la tía que me cuida, Mirta, de la casa número 5, Casa de Jóvenes, fueron los que más me apoyaron y estuvieron todo un momento, ya sea en los viajes para conseguir la ropa, en las prácticas y todo, así que la verdad muy agradecida con ellos. Bueno, y ayer supongo que habrán estado cerca del escenario también para alentarnos. Sí, la verdad que sí, ahí al costado los tuve, sobre todo en todo momento, antes de cada pasada que estaban ahí dándome fuerza y aliento para que esté tranquila y la verdad que estuvo muy lindo, una experiencia inolvidable. Bueno, justamente a propósito de eso, de estar tranquila, ¿hubo muchos nervios ahí sobre ese escenario o no? Sí, la verdad que sí hubo muchos nervios por el tema de que la escalera era muy alta, que por ahí con los tacones y eso nos ponía muy nerviosas, ya que eran tacones punta fina, pero los supimos llevar y bueno, ahora estamos acá. Bueno, felicitaciones, un gusto conocerte. Dale, muchas gracias. Bueno.